Bueno, ella es Ana María Montoya y yo todavía no me puedo creer lo que nos ha estado contando sobre la Biblioteca Parque San Javier, ¿verdad? En Medellín, Colombia. Bueno, Ana María, tú estudiaste bibliotecología. Claro que sí. Y yo te quiero hacer una pregunta que tú vas a contestar rápidamente. Vamos, no hace falta que te extiendan mucho. Mira, ¿tú por qué estudiaste bibliotecología? O sea, ¿tú cómo llegaste a ser bibliotecaria? ¿Eso cómo de pronto surge en tu vida? Bueno, llegué a la bibliotecología por mi hermanita. Me recomienda la carrera, me presenté a la universidad, empecé a estudiar y me enamoré de este cuento. Es un trabajo supremamente bonito. De cara a la comunidad siento que tenemos muchísimos logros, todo el trabajo por hacer. Es una carrera en la que todo el trabajo está por hacer. Y ahorita que estoy en este proyecto de parques bibliotecas, mostrarle a la gente ese otro concepto de bibliotecas en donde el silencio ya no entera, en donde pueden divertirse, en donde pueden recrearse, en donde además pueden encontrar información, aprender. Entonces me parece que aquí hay una oportunidad gigante para todos los bibliotecólogos. Mira, nos contaste antes una cosa que quiero que la repitas ahora y es cómo surge esta biblioteca como respuesta a los deseos de la comunidad. O sea, cómo conseguís que la comunidad se vincule con este proyecto. Tenemos un trabajo supremamente articulado con la comunidad a través de unas mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo están formadas como por personas de la biblioteca, pero también por líderes de la zona, de cada uno de los barrios. Con ellos lo que hacemos es un trabajo de, además de difundir los programas que tiene el parque en cada comunidad, ellos nos cuentan qué espera la comunidad de la biblioteca y así hemos logrado que estas personas se apropien del espacio, cuiden el espacio, valoren esto que tienen y encuentren esa programación abierta a lo que ellos están esperando, a sus expectativas, a sus necesidades. Nos reunimos con ellos cada 15 días, los viernes, y ellos acá nos traen todo eso de su barrio que han encontrado, que quieren que el parque biblioteca tenga. Yo siento que es la única forma de garantizar el cuidado de este tipo de espacios y es trabajar de cara a la comunidad. Pues Ana, ojalá todas las bibliotecas fueran como estas. Muchas gracias.